A 12 meses de plazo quedó reducido el tiempo que otorgó el Ministerio de Transporte al consorcio Vía al Mar para que adelante las obras de corrección y revaciamiento de concreto al interior de Túnel de Crespo tras la reunión sostenida entre el Ministerio, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Alcaldía Mayor de Cartagena, el contratista, el Consejo Distrital en Pleno, representantes de los ciudadanos y gremios empresariales el pasado jueves en el despacho de la Alcaldía. El contratista habría solicitado en una carta 18 meses. Durante la reunión concertada se dispusieron las problemáticas halladas por la ciudadanía y el contratista en la construcción del anillo vial de Crespo conformada por el túnel y el puente terraplenado que continuó siendo punto de debate ante la no existencia de un plan B. Nos declaramos en sesión permanente. ¿Eso qué significa? Nos declaramos en sesión para conformar con un comité de expertos con participación del mismo concesionario, con participación de la región, con la sociedad de arquitectos y de ingenieros conocedores del tema y también con los expertos de la ANI, la entidad concedente, para que revisemos cuáles pueden ser esas mitigaciones paisajísticas. Entre los compromisos pactados figuraron los sobrecostos generados por los revestimientos adicionales y rectificación por fallas en la calidad del concreto a cargo del contratista, así como el plazo de 30 días para pronunciarse oficialmente sobre los diseños del puente por parte del distrito, quien deberá aclarar además la ruta que tomará el desfile del bando este noviembre. Hoy nos han dicho que encontraron algunas situaciones complejas, técnicas, en el túnel de Crespo, en el túnel que atraviesa la entrada a la ciudad y que todas estas problemáticas o todos estos problemas técnicos están siendo intervenidos para que la obra al final de su elaboración quede en las calidades en que debe quedar. El concejal del Polo Democrático, David Múnera, sin embargo, sostuvo su exigencia al alcalde para que ordene la suspensión de las obras de construcción del puente hasta tanto haya concertación sobre su diseño.